Las investigaciones judiciales no han apuntado nunca a la persona de la exdirectora de la Guardia Civil, todo lo contrario, ha sido ella de forma voluntaria y yo creo que en un caso de ejemplaridad que honra la política española que protagonizan dirigentes del PSOE, ha decidido retirarse de sus funciones actuales con el objetivo de que la investigación en su entorno familiar no tuviera repercusión política en una organización tan importante como es la Guardia Civil, en servidores públicos tan importantes como es la propia Guardia Civil, también para su propia defensa personal de su ámbito familiar.